¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Mira que el novedoso! ¡Una que la ciudad! ¡Oh! ¡Ah! Podemos amar a nuestro gobierno! ¡Ah! Y a tus problemas la solución le darán. ¡Ah! Y hablaré de lo que te ha pasado. ¡Ellos te van a ayudar! ¡Y a las cuales no tengas miedo! ¡Hala lo posible por tu felicidad! ¡Cuéntales que te ha ocurrido! ¡Y tu destino te lo van a cambiar! ¡Oh! 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 ¡Ellos te van a ayudar! 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 ¡Ellos! ¡Ellos te van a ayudar! ¡Ellos te van a ayudar! ¡Lul river! Mi mujer le da la fuerza, mi cual es para despertar, inicio esta camina para así poder protestar. Aquí el dame hombre, mi que usted, a quien siempre se quedó en el ayer, en el rosal las calles están, al ganar sin duda la bella sin acabar. Si no me van a estudiar, lo que estudiar no entenderán, que una isla se debe mirar. En la realidad de hoy te hablo, es un cuento de ciencia a misión, en la realidad de mi tierra, son muchos años sin solución. Venga hombre, no lo estoy, a la vista en ruina es esta, mucho orgullo donde puede quedar, político falso, siempre diciendo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! No se puede jugar, no se puede jugar No se puede jugar, nadie me puede encontrar La tarde que no la verdad, no va a quedar La caja de acá, la caja de acá Me llamo Carlos y te quiero presentar Soy joven, soy trabajo y al gobierno de Bremón Me encarga los mis sueños y mi vida marcará Me encarga los rastelos, robas de dinero Así es, por culo, aquí te da Por fin, por su presencia, me comprando la hora Te doy esta bonita y te vas a la guapar Así es, te creerá, no deja que se va Una hora sin verano, la la más Por un sueldo de tierra, mi familia, mi gastar Una madre que sufre, un padre que vio llorar Me encarga los rastelos, no vas a trabajar Y mándate a mudar Mándate a mudar Mándate a mudar Soy explotado, después de todo lo que he estudiado Explotado, con cuatro idiomas amargao Explotado, y te lo canto en inglés En la ciudad, capricho de leche, plaza mayor Y sin el tuyo, la botella se vino Y nada más que yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!